Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mi Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré, perdóname Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo, te amo No, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada, cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada y te hice llorar, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono, ni yo me perdono Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, soy un idiota, te amo Gracias por ver el video.